Manolo Pellín y Cristi, los hijos de Chichir Jamás me pidas perdón, jamás quizás prefieras morir, quizás Sin más, ni más, me cambiaste por otra ilusión, no habíamos terminado creo yo Fue pelea de novios nomás, que fácil es decir como lo siento mi amor Que más nunca lo volveré a hacer, que cualquiera comete un error Vives en mí, no te lo voy a negar, porque vives en mí, no hay quien lo pueda borrar Vives en mí, esa es la pura verdad, porque vives en mí, es una gran realidad Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar En el mundo he buscado mil caminos, y no te puedo olvidar Dime Dios, como hago, dame la forma, no dejes que sufra más Vives en mí, no te lo voy a negar Vives en mí, esa es la pura verdad Rodrigo Castillo, fiel seguidor Marianita Calderón, linda muñequita Néstor Andrés Posada Si tú supieras lo que sentí, al ver que parecías tan feliz Te vi llegar, a ese mismo lugar de los dos Lo amabas como a mí tan igual No me viste y ahí estaba yo Y yo no sé, si en la tierra, en el aire quedé Lo cierto es que yo nunca pensé Que habíamos terminado esa vez Vives en mí, no te lo voy a negar Porque vives en mí, no hay quien lo pueda borrar Vives en mí, esa es la pura verdad Porque vives en mí, es una gran realidad Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar En el mundo, en el mundo he buscado mil caminos Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Dime Dios, ¿cómo hago? Dame la forma, no dejes que sufra más Vives en mí, no te lo voy a negar Porque vives en mí, no hay quien lo pueda borrar Vives en mí, esa es la pura verdad Porque vives en mí, es una gran realidad Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar Vives en mí, quiero gritar